Hay personas que dicen, yo no creo en las encuestas. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que no creen en el instrumento encuesta? Si fuera así, vive en otro mundo. ¿Qué quiere decir? Que todas las encuestas se han puesto de acuerdo en perjuicio de una de las organizaciones, entonces tienen una posición eminentemente conspirativa. La otra posibilidad es necesaria. Si yo no creo en esas encuestas, tengo que hacer mis encuestas. Porque tengo que medir mi electorado y saber a dónde tengo y cómo voy a llegar y con quién voy a trabajar. Entonces digo, el resultado no estaba tan fuera de previsión, excepto por la segunda vuelta, que no hay duda, había ese elemento de clara incertidumbre. Un poco más, un poco menos. Pero no ciertamente en el resultado de la vuelta. Lo que la segunda vuelta partita a Dios en sus especulaciones y visiones más que conjunto podría haberlo visto. No nosotros. Muchas gracias. 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 olyontura que tenemos en este momento. Yo quería hacer dos observaciones a la... muy valiosa planteamiento que nos hace Jorge Rovira. Uno es que históricamente desde el 48 hay una clase gobernante organizada mayoritariamente respaldada por una mayoría conservadora dentro de Liberación Nacional dentro de Liberación Nacional hay una serie de líneas progresistas que siempre han sido utilizadas por Liberación Nacional para dar esa impresión de progresismo pero Liberación Nacional siempre ha sido conservadora la posición en cuanto a que Doña Laura es una mujer y que no usa justán en Costa Rica eso se dio una gran discusión de si las representantes femeninas debían ser mujeres conservadoras o no Laura es la primera persona que entra en la política usando pantalón y solamente usa justán cuando tiene que ir a cuestiones de protocolo entonces desde esa perspectiva Laura sigue siendo igualmente conservadora que Doña Matilde Marín o que todas las dirigentes que tenía Liberación Nacional en el pasado entonces esta persistencia en la memoria del pueblo con una posición conservadora progresista lo único que ha faltado hoy es el elemento emocional yo creo que Laura Chinchilla gana las elecciones con una mayor cantidad de votos por haber cantado la canción de nuestra pacha querida Vergel Bello de Aromas y Flores como no envidíamos los goces de Europa en realidad creo que esa es una parte que hace falta en este análisis cuánto del resentimiento por el no cuánto del resentimiento porque Otón no quiso aliarse en su momento cuánto del resentimiento porque la candidata mujer y negra que tenía Otón no le dio pelota en fin, esos resentimientos y esa parte emocional yo creo que hace falta en el análisis académico vamos a tomar dos preguntas más una y por allá gracias miren, de la desconfianza de los miembros de las juntas receptoras de votos hace la pureza de su cara y todos los partidos políticos que están ahí mi posición es esta de la desconfianza que se tiene en los miembros que integran una junta receptora de votos no hace la pureza del sufragio de este país así ha sido siempre con el nuevo código electoral y la figura de los auxiliares electorales que todos los partidos ahí presentes permitieron yo no confío en lo que se hace en las mesas ahora el tribunal paga a personas para que atienda el proceso y no nos garantiza que esas personas sean imparciales que sean de distintos partidos políticos ustedes los partidos políticos han dejado caer la democracia de este país por 32 años les envió al tribunal como delegado y renuncia a eso porque eso da asco lo que están haciendo y ahí sentados y en la asamblea están los responsables yo puedo decirles que en 15 minutos es muy complicado hacer un canal yo me senté y lo escribí y a pesar de que llegué a 6 páginas cuando ya me pasó el papelito y no voy a incluir darle coherencia a un proceso electoral que ha sido muy complicado respondo varios es decir sin duda el partido de acción ciudadana es un partido que surge de de la confluencia de muchos sectores es muy variada la posición política que coincide en una necesidad de transformar el país de intentar procedimientos éticos de crear una nueva manera de hacer política porque hay mucha gente que ha identificado al país de muchas formas pero tampoco ha logrado construir una violencia de muchas personas y de muchas personas en estaación a la fila la fila se ha funcionado con la fila al que